No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Así exhorta a San Pablo a los romanos. Y creo que estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que no queremos amoldarnos a este mundo, a los criterios del mundo. Sino que queremos amoldarnos a los criterios del Evangelio, a los criterios de Cristo. Y por ello también hago mía esta exhortación, para exhortaros, para quienes vais a hacer estos santos ejercicios, a que busquéis esta renovación de la mente, del corazón, de la que habla San Pablo. Y también para buscar, discernir cuál es la voluntad de Dios, para con cada uno de nosotros, buscar cuál es la voluntad de Dios. Y ordenar la propia vida, una vez descubierta esta voluntad de Dios. Ordenar la propia vida, que es uno de los dos fines que nos propone San Ignacio en estos santos ejercicios. El primero es el vencerse a sí mismo, y el segundo es el ordenar la propia vida. Comprometo mis oraciones por los frutos de estos santos ejercicios. Con mucho ánimo, con mucha generosidad, adelante.